¡Hey! Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Víctor y hoy toca Hearthstone. Voy a traer un mazo hoy que ayer en directo varias personas me pedisteis que lo jugase en directo y como soy mala persona no lo hice, pero como no soy tan mala persona, os lo voy a traer hoy para YouTube, que es un DK que se ha popularizado últimamente bastante, que es el de doble de runa de sangre y esta runa de profano. Tengo ciertos problemas con este mazo, ya que es para mí la combinación en principio que más me gusta, una combinación que he probado estos últimos meses bastante, pero es una combinación que a mí personalmente no me ha funcionado. Es decir, lo que quieres hacer con este mazo, entre comillas el de triple de runa de sangre, lo hace mejor, aguanta más y me ha dado mejores resultados sin realmente yo comprender el porqué. Porque bueno, lo importante de todo esto es que las dos runas de sangre sabemos para lo que sirve, de manera defensiva, cartas que te dan robo de vida, ese tipo de cosas, pero con esa runa de profano puedes meter dos condiciones de victoria muy importantes, ya sea la primera gelia con el tema de las pestes a largo plazo. Deberías acabar ganando, salvo que tenga un mazo TK, mazo combo, que hay muchos. Y el segundo es el jinete decapitado, que también es una carta de héroe muy poderosa, ya no tanto por el grito de batallas ni tampoco por el tema de descubrir uno muerto, simplemente los tres puntos de daño, le vas poniendo un reloj al rival en la cabeza de todos los turnos tres puntos de daño y luego metes presión un poquito con las armas y con eso puedes llegar a matarlo. ¿Qué pasa? Que el triple sangre no lleva estas dos cartas, pero lo he dicho, a mí me ha dado mejores resultados, aún así. Se ha popularizado un poquito esta lista, me la habéis pedido unos cuantos, así que os la quiero mostrar, quiero traerosla. Dos runas de sangre, pues para los áreas que tenemos, que serían la defloración de cadáveres y un roba almas, y el resto del mazo, pues un poco de can más o menos normalito, carta que te da carta, es decir, un poco la gracia de deca. Pero bueno, llevamos botones, que sabemos que ya es casi obligatorio en casi todos los mazos de deca, te va a robar una carta, un hechizo de cada escuela de hechizos, llevamos, por supuesto, llevamos sombras contigo y con hilos de desesperación y con la deflagración de cadáveres, llevamos talento natural, esta versión no lleva el magma, por ejemplo, talento natural, y llevamos adorno de escarcha, por lo tanto nos robaría tres cartas. Todo esto, pues, un poquito combo con pompa y boniato, ya sabemos que te saca el birro de coste 5, mucha mesa muy pronto y puedes llegar a ganar con eso, es muy poderoso. Luego cartas que igual que ya conocemos de deca de sobra, tanto el prelado, joxarón, ciliax, como el bueno de marín, que son las cartas pesadas de condición de victoria. Y el resto del mazo, pues, un poco lo que he comentado, carta que te da carta, ya veros cara abajo, te descubre una carta de coste 2. El alumno de albariza, no sé por qué llevan solo uno, realmente me genera mucha curiosidad, pero bueno, quizás para algún, algo de valor, algún área, un poco adaptable, no está mal, desde luego. Hematurga, carta que te da carta, instructor de canes del terror, que es muy bueno, junto a víctima de la mina, los dos mejores drop-tos del juego. Gorgonzormu, que cada vez que lo juegan, es muy, muy, muy bueno, no esperaba yo gran cosa, pero es muy bueno. Cephris, bueno, pues ya lo sabemos Cephris, se puede adaptar un poquito, por norma general va a trolear, sabemos que trolea, pero sigue siendo dos cartas por un 3 de mana 3-2, no está nada mal, y creo que no se nos olvida nada más. Entonces, vamos a probar, hemos echado unas partidas, estamos ahí ya a puntito de llegar a leyenda, no creo que lleguemos en este vídeo, pero bueno, vamos a intentarlo, vamos a ver qué tal sale. Pues vamos a ver, el primer rival que tenemos es un chamán. Puede ser cualquier cosa, chamán, es que la verdad se iba a decir, es esto, no puede ser cualquier, hasta incluso OTK naturaleza, he estado lloviendo, puede ser realmente cualquier cosa. Respecto al Mulligan, ¿qué buscamos? El Tracker nos dice que Marin es la mejor carta, aún así no me la quedaría, y los Desesperación sí que está muy bien, y en Maturka el problema es que no tenemos drop 1. ¿El Llaverito Escarabajo cómo se queda? Por la mitad. Yo diría que lo que buscamos es el Llaverito Escarabajos, Adorno de Escarcha tampoco está mal quedárselo, es mejor obviamente botones, pero el Adorno de Escarcha puede no estar nada mal. De hecho, es que no tiene sentido que te diga mejor el Adorno de Escarcha que botones, cuando botones te roba el Adorno de Escarcha, no tiene sentido, pero bueno. Bueno, así es carta de coste 5, no tenemos drop 2. Vamos a buscar el Llaverito, creo yo, lo jugamos en el 1, y la Hematurka incluso me han dado ganas de quitarla, pero bueno. Vale, haremos Runa de Oscuridad, directamente el turno 1, segundo turno con el Instructor, viene muy bien. A lo mejor coineamos incluso. Vale, mazo de Piratas, perfecto. Mazo de Chami Agresivo Pirata. Vale, hay que tener cuidado con dejarle mucha mesa por el Ansia de Sangre, y también con la Ranita 4-5 del turno 4, y... vamos a coinear. Y con el Ansia de Sangre, y con la ola evolutiva esta, de las legendarias, que no lo sé, yo creo que las versiones de ahora mismo no se están jugando eso, pero bueno, por si acaso. Y el Bredioramas... Está bien, porque ya tenemos un cadáver, y el 1-1 sigue tradeando. El 1-1 sigue tradeando, pero bueno, te mete mucha mesa muy amplia. Lo he dicho, la ola de Nostalgia y ese tipo de cartas te hacen mucho daño. Segundo Instructor. Segundo Instructor. Voy a intentar buscar de aquí unos hilos. Entiendo que triturador para seguir curvando. Ah, es que quería gastar esta porque posiblemente si tiraba esto, el siguiente turno tiraba esto, iba a gastar los 3 cadáveres y puede que esta no tuviese cadáveres. Por eso he preferido hacerlo así. Además de intentar buscar esos hilos, esa área que nos va a venir espectacular. Improvisación, va cabeza, ok. Tiene sentido. Entiendo que se lo tradeo. ¿Lo puedo tradear con...? Sí. Hay que tener muchísimo cuidado con... ¿Gasto esto o no? No quiero tener esto con muchas cargas. Es muy importante, sobre todo, que... que lo diré con Jason. Jugando en Europa, Jason, por lo que veo. que no sé qué iba a decir. Me perdí. En fin. Estaba muy bien. Estamos controlándole bastante bien la mesa. Y realmente sin... sin tener el mesa propia le cuesta un montón. Le cuesta bastante arrancar al bueno del chamán. Está muy... está muy jodido. No tiene ni drop 2. No, no, no. Esto ya está. Podemos tirar botones, pero bueno, esto nos pone un poquito más de mesa. nos curva mejor. Y tradea no sirve porque se va a curar al final. Así que bueno, vamos a cabeza. Y esto es lo que estaba buscando él que no le hayan salido los paracaídas. Ha jugado ese parche desde el turno 1. Y hasta turno 6 nos ha robado el primer paracaídas. Pues tiene mucho el buffo. Esta lista la estuve jugando yo en directo y tiene improvisación. Tiene el... el hechizo de 2 de maná, 2, 3, que te roba un esbirro del mismo tipo. Tiene varias... Y de hecho tiene conductividad e improvisación, juraría. Si es la versión que yo estaba jugando, la tiene. Ok, no está mal. Aquí tenemos varias opciones. Tirar deflagración es una. Aunque yo creo que podemos tomárnoslo con un poquito de calma, sinceramente. Me gustaría tradear este para que esto siempre alcance a Arana. Sí. Vamos a aguantarnos la deflagración porque si yo hago deflagración y me vuelvo a tirar el segundo, la verdad es que ahí sí que me hace un hijo. Y aquí vamos a hacer otra evalúe. Ha dicho la al revés. A ver, la al revés no tenía que haber tocado el totem, pero bueno. Yo el turno antes. Atacar al totem es tontería porque se cura. Yo el siguiente turno. Ataquemos al totem. Ese es su turno fuerte, pero claro, turno cinco. Cocinitas, no muere nada y perfecto para esta deflagración. Sí, sí. Vale. ¿Puedo ahorrar cadáveres de alguna forma? No. Me queda solo poder de héroe. Podrán buscar arma de uno con las runas. No es lo más interesante del mundo. Esto nos activa por suerte. Quitarnos cocinitas en este matchup es muy importante. Vale, lo dicho. Aquí tenemos dos opciones. Tiramos el arma, gastamos tres cadáveres. Buscando el arma de uno, supongo. Pero nos quedamos sin cadáveres para la deflagración. Y ya no tenemos el poder de héroe para que nos sirva. Botones. Es muy probable que nos dé... No, de hecho, es garantizado. Nos da los hilos de desesperación. El problema es que no respondemos a su segundo pompa y boato. Ni al 8-8. Es que nos va a sacar un 8-8 ahora. No, nos va a sacar doble 8-8. No tengo cadáveres para esto. ¿A qué no? No. No lo sé. Si hubiese un par de cadáveres sí que lo hubiese piqueado seguro, pero... Vale, eso está mal. Los dos. En 8-6 su bicho me da un cadáver que es lo principal. Y aquí seguramente tiremos de pompa y boato. Y a ver qué saca. Lo saca triple coste 5. Pero nos puede pasar una burrada de daño. Víctimas de la mina. Mola. Tirar esto ya. Me da adorno de escarcha, talento natural y los hilos. No. Ni un embestir, ni un taunt. Maravilloso. Quiero ir generando cadáveres. Pega 16. El único turno que me puede pegar a cabeza son 16. Y como le entran un par de esos, ojo a la ansiedad de sangre. Que lo llevará. Seguro que lo llevará, sí. Botones. Podemos tirar el adorno de escarcha el mismo turno. Eso es interesante. Pero están faltando nuestras cartas caras. El prelado, Marín, Robaalmas, Yoxarón, Ciliac. Cualquier cartita de esas ahora mismo nos vale bastante. Nos vale y posiblemente sea cerrar la partida. A ver, Max, ¿qué tienes? No creo que haga la ola de nostalgia. Puede hacer trade value y hacerla, pero me extrañaría mucho. Ciliacs, ok. Yo la versión que jugué no llevaba Ciliacs. Sí, ansia de sangre, full cabeza, full bonobo, full macaco. Bueno, no se le queda mal una tormenta de relámpagos y tradeare. Eso te iba a decir. No se le queda nada. No se le queda mal. Entiendo que con los 299 va a ir a cabeza sí o sí. Como tradee con eso. Ok. El ansia de sangre hubiesen sido nueve daños más. Vale, aquí sí que podemos tradear todo. Sí. El problema es el daño directo. Voy a intentar gastar los menos cadáveres posibles. O sea, en 4. Y vamos con botones buscando ese adorno de escarcha. Tienen aquí otros 8-8 de esos. Estamos muy contra las cuerdas, eh. pero muy, muy, muy contra las cuerdas. Está sacando mucho valor al burlar de Tom. Es que no está faltando. si entra Ciliax, vale, pues entra Yogg. Perfecto, que choquen, que se besen, por favor. indiferente. Podría haber pillado este al lechocado, pero bueno, estos más, más 6. Siempre va a cabeza, enemiga. Vale, eh, lo dicho, puede llevar el arma, el hechizo de 3, el hechizo de DH y hacerme los 17 daños. Bueno, si lo tiene, tiene 3 cartas solo. Si tiene esas 3 cartas, pues mala suerte, supongo, pero no. Lo he dicho, en cuanto robásemos Yogg-Saron, Prelado, Ciliax, Marin menos, porque Marin no nos daba tiempo a jugar la varita, pero sobre todo, el Prelado, Yogg-Saron y Ciliax se acababa la partida, no tenía más. Así que bueno, es un mazo de chamán bastante interesante, que es bastante efectivo. Hemos conseguido aguantar. Y oye, a lo mejor con el x2 sí que llegamos, vamos a intentarlo. Vale, pues tenemos segundo rival y es un Demon Hunter, igual, agro, agro, agro. Entonces necesitamos cartas baratas. Zefris, no lo quiero, víctimas de la mina, sí, y Helia, no. No, esta partida, a ver, él roba mucho. No, necesitamos sobrevivir, no. Si luego va entrando Helia, pues la podemos jugar, pero no, no. Aquí necesitamos sí o sí sobrevivir. A ver, si llegamos a Ciliax, por lo que sea, ganamos, pero pinta muy complicado llegar a ese Ciliax. Está muy fuerte de Demon Hunter, agro, sí, sí, sí. Y el problema además es que de estos bichitos él se deshace muy fácil con el tema del poder de héroe. O con este, con este 2-4 ya me tradea entero estas víctimas de la mina. Y sobre todo la salida de Sigilo Housen es mortal. Mortal y bastante estúpida desde mi punto, desde mi humilde punto de vista es bastante, bastante estúpida. Vamos a descubrir de aquí a ver primero. No, si tiene el 2-4 más el Sigilo este estamos muy jodidos. Es que es demasiado fuerte esta salida. Yo lo siento. Sé que también en Insights yo esto lo he mencionado varias veces de que a mí esto me parece demasiado fuerte pero a la gente le encanta el agro pero a mí este turno 3 me parece estupidísimo principalmente además porque puede encargar es que no tiene más. Así me parece bastante, bastante estúpido desde mi humilde punto de vista siempre. Vale, tenemos que quitarnos este. Quizás no era malo quitarnos dos de este pero bueno. El problema es que ahora ya son 2-2 y además pues tiene el capitán el marinero de los mares del sur el que da más 1-1 llevan Ciliacs entonces el Snowball sigue creciendo. Lo he dicho yo lo he comentado y me parece demasiado fuerte lo que pasa es que bueno luego ves otras cosas un poco más lentas y igual son bastante injustas y bastante tontas pero el agro no sé el agro para mí el pack de piratas en concreto pero fortísimo fortísimo lo he dicho al final se iguala porque hay más cosas también muy rotas pero esta salida me la hacen siempre claro entonces esto ya me vale verga jugarlo y estamos jodidos ¿no? ¿qué me sirve? es que no me sirve nada ya hilos de desesperación a la desesperación limpia yo que sé lo positivo además es que nos quitamos ya Caín por lo tanto el adorno de escarcha tiene que pasar por encima eso es muy bueno ahí me saca 4-1-1 entiendo que los sacará si no los sacas porque tiene otro housing o algo para bufarlos pero sí entiendo que sí los sacará aquí ya viéndome tan poquita vida eso es le renta a pulsear y es que no llegamos a Sicilia está muy mala mano con ese Marini y Sicilia que no van a pisar no van a pisar el campo vale lo menos malo vale aquí tengo un problema aquí tengo un problema muy grande ya tengo la opción de tradearles para que no los potencie pero me quedo a 5 por lo tanto me mata con metamorfosis no no voy a tradear es que veo muy probable que lleve metamorfosis ah bueno indiferente no sé es que es demasiado daño tío es que no sé aun jugando defensivo demasiado demasiado daño y en este caso pues yo creo que deca sangre triple runa pues nos hubiese venido mucho 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 mejor para este tipo de matchup porque este por mucho que quieras jugar de manera defensiva es que no tienes robo de vida es que el robo de vida o lo sacas de las runas de oscuridad o lo sacas de la hematurga tienes la armadura del adorno de escarcha y el prelado pero el prelado para este matchup no te sirve entonces no sé buena traquito nos hemos comido vamos a buscar un siguiente rival de todas formas vale pues tenemos siguiente rival y otro chammy se juega chamán con demon hunter o demon hunter a las que son muy 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 populares el agro y estas cartas pues no las queremos hematurga me sigue generando muchas dudas sin drop 1 sinceramente me dice que marie es la mejor carta contra chamán no le encuentro el sentido la entiendo contra algunos otros chamanes si pero contra chamán agro en que momento vas a querer tirar marie y posiblemente sea agro o al menos te mete mucha presión es decir pensad que el turno 6 de cualquier chamán es pompa y guato aquí vamos a coinear esto si vamos a jugar un poquito en curva de todas formas lleva esto vendedor de milagros o naturaleza o highlander no se me ocurre cual puede ser ahora mismo no caigo el big ya por supuesto si que no es y lo he dicho el turno ideal de cualquier chamán es pompa y guato en el 6 no le puedes responder a pompa y guato con tu marín ese turno entonces necesitas otras cosas la dea por favor si, 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 si uy si, si, si menos mal porque si no si no no podía jugarle a maturga no quiero ninguna sinceramente sinceramente no quería ninguna pero bueno en lo que hay aquí iremos con cefris y tengo que mirar el tema del tamaño en mano porque a lo mejor tenemos que hacer las runas de oscuridad y guardarnos cefris aquí hay pinta de highlander supongo el vendedor de milagros que no me suena en ningún chamán ahora mismo vale segunda amaturga si entiendo que es golpe letal la cosa está me voy a quedar con 6 7 de turno 7 hemos dicho que botones nos roba 3 adorno talento y uno de sombra vale voy a hacer esto realmente si con esto lo tengo activo vale es highlander no tiene toda la pinta de ser highlander nos llamamos viper para su holiday pero bueno podemos plantarle cara a un demon oh puede seguir siendo highlander si pero eso se llama más en los chamis big ok ciliax no es tu momento ah puedo matarle el tótem pero más que pierdo el turno nada llegamos con botones cuanto antes me interesa muchísimo filtrar esas 3 cartas ya que luego en cuanto te robas el talento natural ya pierdes una y aquí ya sí que veremos tenemos más opciones vamos a tirar por esto poder de héroe arma vale entiendo que será el si yo creo que no va a ser bueno es que puede ser highlander pero yo creo que va a ser el de incendios y movidas con el espantagón y todo eso y si es ese tenemos si es ese mazo en concreto la verdad es que nos puede humillar bastante vale al turno 5 lo mejor es esto arma poder de héroe o tirar esto bueno no no podría a ver lo positivo de hacer esto es que el siguiente turno si nos limpia y robamos pompa y boato podríamos tirarlo lo vamos cargando ya pero si va a ser algún tipo de combo del de espantagón tiene pinta si van con el refugio del oro si el bosque y todo eso si le cuesta cero porque activa esta ubicación y lo ha robado de aquí a ver furiosas sin más vale vamos con el jinete supongo principio esto debería querer tradeárselo yo ya que son inmunes al atacar pero yo creo que a la larga larga lo perdemos si es el si es el mazo que he dicho pues tiene mucho daño te voy a hacer tonti combos con el de espantagón además te voy a hacer de espantagón marín de espantagón incendius y ya más cartas las cuales no recuerdo vale tira marín ok nunca es buena noticia ver un marín pero es lo que hay vale esta mesa como la podemos limpiar tenemos pompa y boato podemos usarlo junto al arma pompa y boato nos saca 3 mal se tiene que dar entiendo ¿no? vale diroy le tradeamos ese marín entiendo que sí trago 7 me duele el pecho trago 7 no me engañas pero si venga vamos a intentar defender un poquito la mesa forzarle a Arias en principio bueno hay que gastar una carta para poder tirar la varita entiendo que será más o menos fácil no tiene de hecho el veneno ese del vendedor de milagros de uno eso varita la partida va a ser complicada sí 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 y el tontito este anda bastante por saco me sorprende me sorprende mucho pero bueno la ubicación esa es demasiado buena la del la del cazador muy 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 tocha la velocidad que te da esta ok deflagración talento natural esperando un turno para ciliax el prelado molaría mucho doble adorno bueno esta partida complicadita empezar contigo no está mal Zola no sé en qué la podría utilizar sinceramente aquí gelia obviamente gelia me vendría espectacular estas son las partidas de hecho son las partidas de gelia Zola en gelia en el prelado supongo incluso en ciliax lo que pasa es que ciliax nosotros lo tiramos ya pero sí me va a hacer el combito de incendios es lo que está buscando y con esto se lo filtra muy bien además gelia por favor es tu momento medio mazo tienes que ser la carta número 15 gelia querida eso se lo voy a decir fue la carta número 15 chicos es que no confiáis si se piden las cosas con educación y por favor creedme que todo pasa entiendo que sí que es Zola a gelia y una segunda gelia ¿no? podemos esperarnos a Marín y a Pompa y Boato y al prelado pero es que no los tengo si los tuviese los compro lo de esperarlo pero si no qué suerte hemos tenido con gelia no me lo creo qué suerte por ello la cámara se ve horrible porque hay poquísima luz es aquí ya son las 5 de la tarde y es de noche parece que va a caer una buena hay poquísima luz ok tiene 9 pestes en principio más la del arma 10 vamos a sacar otro arma de las runas veamos 15 erupciones que hacen 2 puntos de daño cada una resumen mucho daño pero muchísimo daño a ver cómo vamos a hacerlo con la deflaración no creo que llegue a limpiar cómo lo hacemos ciliax me encantaría guardarlo para cuando tengamos más sanación incendius debe morir por supuesto pero gastar la deflaración ya me deja muy expuesto a a pompa y boato lleva este mazo pompa y boato no me acuerdo con la mesa que tengo no puedo limpiar no se puede dejar a este a a 2 este la haría a 3 son 8 si hayan 6 si por poder podemos no entra poner mesa también es un poco tontería vamos a hacerlo vamos a hacerlo voy a haberme curado los 3 daños antes pero bueno no pasa y aquí vamos a intentar que no nos puse daño no voy a tirar si quiero tirarlo quiero el arma de robo de vida o el de peste literalmente nada o el infinita en todo caso vale lo he dicho poner mesa es un poco tontería porque me va a volar todo pero bueno se va a rodar también peste si las peste de vez en cuando sale alguna que me cure creo que está bien no recuerdo la lista si te llevaba daño directo el tema yo creo que no llevaba arma de hecho creo que estuve tocando esta lista y el arma se la acabé cambiando y le queda el mini y no sé en qué nos lo va a decir ahora en ciliax puede ser puede ser ciliax perfectamente si ah el graznador es cierto pues le ha salido todo el combo literal le ha salido todo el combo pues duele mucho esas erupciones ahora hacen 4 por lo que sea prelado está gracioso me chuclaría 10 pero no es lo que tenemos que hacer tenemos que volver a limpiar ese además que se lleva doble mini de nuevo que yo creo que no tiene que tener muchas cartas más para sacarle valor algunas llevará supongo vale esto hace al poder limpiar podemos limpiar volvemos a perder todo el turno y cefris a buscar impacto en el campo de batalla pero tampoco quiero cartas caras sin más hacen 4 cada erupción ahora buena suerte muy buena suerte para mi aquí es ahora mismo lo único que podemos hacer es aguantar como titanes porque a mesa no la vamos a ganar quedan 3 erupciones venga pestes de sangre tiene un montón de pestes de sangre también pero yo creo que no aguantamos es verdad el graznador no me acordaba vale déjalo así júgame cosas para curarme con cilia por favor yo diría que no tiene no tiene que tener grandes cosas ya no diría que no vale somos cobardes y nos queremos curar con cilia aguantamos también podemos empezar a pusearle daño a cabeza a mi no me parece horrible eso pero tenemos cargado con el golpe letal por si acaso partida más estúpida pero estúpida no me jodas y no juraría que no llevan pompa y guato no tiene todo eso para ir tradeando le quedan 9 erupciones son muchas las de sangre necesitamos las de sangre por favor no hombre no vale corona me da igual a no ser es que es que que tontería más grande tío es que una partida tan bonita tío los dos aguantando como animales y llega el puto marin de los cojones y es el que decide la partida otra vez que estupidez más grande por favor como me cabrea esto el putísimo marin tío de nuevo que tontería os lo prometo me cabrea mucho mucho pues ya está ya hemos perdido ya hemos perdido tontería tío que partidas tan bonitas marin por ser una unidad de cartas te hace tal corona tal varita le sale la carta que necesita pues ya has perdido de verdad que tontería y aunque ganes es que me da igual pero no no vamos a ganar bueno o quizás tengo que haber tirado poder de héroe a cabeza no no me sirve de hecho ya tiene letal con el ala que tontería o sea yo es que lo siento yo es que que marin sea una carta simplemente me cabrea mucho por eso porque hay partidas tío que es que se deciden por esa tontería pues la partida era bien bonita me cabrea mucho porque la partida era bien bonita ya con el tema de las pestas las erupciones una partida distinta creo yo pero me cabrea me cabrea un montón simplemente yo que se entiendo no es mi modo de ver el juego que marin que sea una carta neutral que decida tantas partidas no pero no está tan rota porque no se que para mi marin no tiene que existir para mi marin es una carta que no debió existir que muy graciosa los primeros 5 días a partir de ahí no porque si no es lo que te robe la varita que te saque un reno por cero un filiax por cero ese tipo de cosas luego la corona o es el mono no se pues me jode me jode mucho perder esta partida lo he dicho o sea no me jode perderla me jode perderla así pero bueno sin más creo que se ha visto un poquito el mazo vamos a dar una pequeña conclusión a este deck y bueno aquí tenemos el mazo ha sido un 1-2 la verdad es que poquitas partidas el vídeo hoy se queda un poquito más corto pero sinceramente es que la partida como esta de Chaman son las que me quitan las ganas de jugar este juego entonces no quiero seguir os traigo lo que os he enseñado y bueno puede que si si me lo pedís si veo que tiene mucho apoyo el vídeo pues puede que os traiga una segunda parte o ese tipo de cosas pero se me quitan las ganas con ese tipo de no sé se me quitan las ganas que me da igual perder o ganar si es que me da igual pero el problema es cómo el problema es el por qué porque ahí simplemente ha habido un algoritmo en el cual ha salido el 5% en el que le ha dado los bichos con cargar y esos bichos con cargar pues te ganan la partida no sé no me ha gustado además una partida muy muy bonita muy reñida respecto al mazo que deciros a mí lo dicho es un mazo que me gusta por así decirlo el cómo está montado me gusta bastante en teoría pues está muy bien contra agro tienes distintas formas de limpiar mesa tienes muchísima generación de valor que él y al jinete son condiciones de victoria llevan las cartas buenas de DK como por ejemplo el pelado el roba almas pompa y boniato el jinete pero para mí sigue siendo un mazo que se queda a medias lo hemos visto contra demon hunter no llegamos a poder defendernos muy bien en ocasiones sí obviamente nunca es un 100% de victoria para uno pero le cuesta mucho defenderse puedes jugar muy a tempo sí que es cierto llavero hematurga víctimas de la mina puedes jugar muy a tempo y te viene muy bien pero un mazo un demon hunter yo creo personalmente que tiene que pasar por encima como nos lo han hecho a nosotros yo creo que lo normal en este tipo de enfrentamientos es eso porque es que no llevamos robo de vida en el mazo ni de ninguna forma limpiamos pero demon hunter tiene mucho daño directo y los herpiros tienen que cargar que si con armas que si con daño de ataque entonces es muy complicado respecto a los mazos más lentos rollo highlander rollo druida highlander guerrero highlander aunque nos está viendo ahora yo creo que también llegamos a perder y el objetivo de este mazo realmente es ganar a todo lo que está en medio todo lo que está en medio de eso mazos a los que puedes atracar lo he dicho jugando un poco en curva tirando en el 6 con pay boato que no tiene una condición de victoria muy 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 clara como puede ser lo dicho brandthrown reactstrasa reno ese tipo de cosas pues a ese mazo puedes llegar a ganarle recomiendo este mazo antes que el de triple runa yo creo que no yo creo que el de triple runa te va a dar mejores resultados juraría a lo mejor es menos divertido para lo que entendéis cada uno del juego pero creo que te va a dar mejores resultados porque sigues perdiendo contra los mazos que tiene una condición de victoria muy clara como los highlander pero contra los mazos como demon hunter chamán agro y ese tipo de cosas te va a ir bastante bastante mejor aun así lo he dicho yo es lo que aconsejo si queréis probar este mazo está bien seguramente os ha ganado partidas y es más divertido por eso porque tiene cartas como el jinete y helia que quieras que no nos gusta ese salseo y nos gusta nos gusta que ese tipo de cartas se puedan jugar pero dar mucho por culo al rival es lo que nos gusta así que gente no me enrollo más muchísimas gracias por llegar hasta aquí ya sabéis que si os gusta el contenido podéis darle like y suscribiros que es gratuito y me apoyáis un montón espero que tengáis un buen día y nos vemos pronto